Déjame ver tus ojos con delicadeza Tocar tu rostro y sentir tu piel tan tensa Y experimentar los juegos que no jugábamos Acariciar tu espalda mientras nos abrazamos La luna y las estrellas eran testigos mi amor De este beso sin dolor como lo dice un doctor No tengas miedo te llevaré a volar Aquí todo aprenderás como aprendiste a caminar Tu pelo tan bonito como la primavera Esa sonrisa no es de un cualquiera Tu aspecto tan bonito con una gran mirada Yo sé que tú eres la más envidiada Te propongo un trato serio que estés en mis días Hasta en mis tropiezos y hasta en mis vigilias Y si tú quieres yo ya voy por ti Nos vamos pa' mi casa o te llevo hasta el fin Este honor te lo canto a ti Para ti amor, solo para ti Este honor te lo canto a ti Para ti amor, solo para ti Los ojos bellos que posees mujer Esos ricos labios que me hacen crecer Magnífica figura, creación del Señor Esa hermosa esencia para nuestro amor Hoy quise ser poeta para escribirte mis temas Para que con un verso subirte las estrellas Tu carisma hace que te ame más Tus lindas manos hacen que yo sude más Y me ponga nervioso como en el primer momento Como cuando estás pequeño y te lleva en el colegio Esa es la situación pero al fin la venceré Como esa inspiración que me acaba de nacer Baby, lo romántico no se ve todo el día Solo en los días festivos y en los años vida mía Quiero que seas mi fiel acompañante Seré tu vida eterna y por siempre voy a amarte Este honor te lo canto a ti Para ti amor, solo para ti Este honor te lo canto a ti Para ti amor, solo para ti Este honor te lo canto a ti Para ti amor, solo para ti Este honor Este honor te lo canto a ti